Este cachilo tiene la cabeza gris con líneas castañas a los lados de la corona, cejas grises, bigotes negros, cola larga. Se diferencia del chingolo por tener rojizo en los lados de la corona y bigotes negros. Anda en pareja o en pequeños grupos. Se desplaza por el suelo o entre los matorrales. Se alimenta de insectos, semillas y frutas. Emite un canto fuerte. El nido tiene forma de taza. Emplea pajas, tallos de yuyos, internamente fibra fina. Lo ubica entre matas de pastos cerca del suelo. Pone tres huevos blancos con pintas pardas claras y oscuras más concentradas en el polo mayor. Los huevos pueden ser también verde claros sin pintas. frecuentas sabanas, montes y matorrales.